Muy buenos días, Valentina. Pues así es, el que fue vicepresidente con Barack Obama durante ocho años está haciendo historia una vez más, porque Joe Biden, ya lo había hecho anteriormente, no solamente ha sido el candidato a la presidencia más votado, con más de 74 millones de votos, también se convirtió en el senador más joven cuando ganó esa posición en el Senado de Delaware. Además, Joe Biden tiene una extensa trayectoria política en este país, ha sido dos veces candidato a unas primarias demócratas y nunca había conseguido enfrentarse a su contrincante republicano hasta ahora, a la tercera parece que ha ido a la vencida y lo ha hecho muy bien. Y además, Joe Biden es el segundo presidente católico en este país, pero nada de esto ha hecho que el electo presidente haya olvidado sus orígenes humildes aquí, en una ciudad de Scranton, en el estado de Pensilvania, precisamente ese estado que le dio los 20 votos electorales para llegar a la Casa Blanca. Mamén, Kamala Harris se considera una clave para que el demócrata haya logrado la presidencia y se pronunció a favor de romper barreras. ¿Qué más se puede resaltar de su discurso? Sí, Valentina. Kamala Harris, que también ha hecho historia, como decíais, en la primera mujer que ha llegado a la vicepresidencia y primera mujer, además, afroamericana y de descendencia india, hizo precisamente hincapié en esto, en que ella ha sido la primera mujer en llegar a la vicepresidencia, pero va a luchar para que no sea la última. Recordó también a su madre, que llegó a este país como una inmigrante, que nunca imaginó que su hija pudiera llegar a convertirse en la vicepresidenta de este país, pero este es un país de posibilidades, de oportunidades, y precisamente ha tenido también un mensaje para niños y niñas, sin importar el género, diciéndoles que deben soñar con ambición, liderar con convicción y ver en ellos aquello que otros no pueden ver. También dio las gracias a los estadounidenses, porque en un momento en el que parecía peligrar la democracia, los estadounidenses salieron a la calle a votar, a pesar de la situación difícil en la que nos encontramos, esa situación de pandemia. Kamala cerró su discurso diciendo que espera ser tan buena vicepresidenta como lo fue Joe Biden para Barack Obama, leal, preparada y honesta.